... Muy buenos días para todos, muchas noticias, es lunes, algunas muy trágicas, muy malas, como la tarjeta de Mendoza con 19 muertos y decenas de heridos, microvolcó una ruta peligrosa, los pasajeros denunciaron exceso de velocidad aún antes que tuviera lugar el siniestro, que no fue accidente, fue siniestro. Se refirió a una pista narco, masacre de Varela, las chicas habrían ingresado drogas a cambio de tragos al boliche. Caso del anestesista, el nuevo detenido es hijo de un conocido empresario, es el tercero, está acusado de abuso deshonesto, también habría sedado a las chicas. Siguen los casos, vieron el anestesista, Félix Varela. Sin culpables, cerraron la causa de Melina, la fiscal liberó a los acusados, reconoció que no tiene pruebas, algo que habíamos anunciado hace muchos meses barra años, que no había pruebas en el caso, exclusivo, acá con nosotros ya llegó la mamá de Melina, Ana María Martínez. Hola de robos a famosos, Inés Esteves tuvo que boxear para que no le quiten la cartera, Fabián Medina Flores recibió un corte en la nariz, y nuestra Matilda, Matilda, también, ahora lo va a contar, fue víctima de la inseguridad. Hoy sube el pan, estamos todos con la noticia. El kilo costará 50 pesos, en vez de un año aumentó un 83%, pero no te preocupes, la paritaria está en el 18%, vos tranquilo, no comas pan. El pan leva, muy bueno. Tope las paritarias, la CGT no acepta la propuesta, nadie va a discutir alrededor del 18%, y claro, se viene el pano nacional. Milani preso, detenido por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Su abogada anunció que está preso en condiciones alarmantes. ¿Alarmantes? ¿Exgeneral? El cumple de CFK, cumplen parecido Macri, Cristina, habían pocos días de diferencia. La expresidente publicó una foto con Néstor, la saludó a la sobrina de Macri, y estallaron los mensajes. Esa lo viene a ver que quería bailando, ¿no? En aquel momento saluda el cumpleaños de Trump, contra la entrada bailando esa chica, ¿no? Chau, China. Tevez se cansó del país oriental. Aseguran que el futbolista ya se quiere volver a la Argentina. Sí, pero los llaneses felices borrar esa parte, porque en el último momento el representante de Tevez acaba de decir que está todo bien, que no pasa nada, y se queda en China. Claudio, lo lamento. Millonario asalto a Ulises. Bueno, el hermano de Rodrigo le robaron 3 millones de pesos y un kilo de oro. ¿Y el kilo de oro dónde estaba? Todos por mil dólares. Estaban peleadas por un chico. Habían terminado la amistad, pero una disco y mucho dinero volvió a unir a Barbie Vélez y Kander Ulleri. ¿Por mil dólares se juntaron? Hay gente que se junta por 50 dólares, ¿no? Por mil dólares. Y la diosa leorros en base, la inesperada muerte del humorista, el dolor de su familia exclusivo. Ahora en instantes con nosotros la abogada de Raquel Bermúdez, la doctora Elizabeth Márquez. Llegó el gran día, vuelve Cuestión de Peso, el programa más sano y saludable de la TV, el reality que te cambia la vida. Hoy a las 17, aquí por el 13. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días para todos. Buen comienzo de semana. Bueno, parece el título sería Famosa Inseguridad. Vamos a decirlo de alguna manera. Él es Esteve, Fabián Medina Flores, Ulises Bueno y nuestra Matilda. El negro oro. El negro oro antes. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Gusto saludarlo. Está también Ana María Martínez, la mamá de Melina. También tiene que ver con la inseguridad. Gustavo, el hermano. Porque la causa de Melina está donde muchos dijimos hace tiempo que iba a estar en la nada. No hay ningún detenido. Melina no murió. La causa foja cero. Y así. Melina no murió, por decirlo de alguna manera, porque para la justicia nadie fue. ¿Qué pasó, Matilda? ¿Qué pasó? El jueves pasado, cuando estaba llegando a casa en un taxi, veo una señora... ¿Anoche? A la noche, ocho y media de la noche. Estaba llegando y veo una señora con un chiquito en la puerta de mi casa, en el Zaguán. Me bajo, en un momento de lejos pensé que era alguien conocido, pero no. Me bajo con la llave en la mano y le digo, por favor, ¿me dejarías entrar a mi casa? Y me dice, ¡momentito, momentito, momentito! Como que se acercó muy cerca, se acercó muy cerca, acá se me puso. Yo me puse muy nerviosa y le digo, te pido por favor, si me dejas pasar. Me dice, ¿esto es público? No, no es público. La vereda es pública, digamos, el porch es privado. Bueno, me voy a tomar mi tiempo. Me dijo, bueno, yo con la llave ahí, ¿viste? Cada segundo era, no sé, horas. Me hizo como, me puso muy violenta esa situación. Y en un momento como que le pedí, por favor, si me dejaba entrar. Me dijo, bueno, tenés este pedacito para entrar. Y yo, imagínate que no iba a abrir la puerta de mi casa con una desconocida ahí. Me volvió como a agredir a levantar el tono de voz. Me sacó el bolso, la cartera, y dije, bueno, es un robo, me entrego. Ya está. Tenía la computadora y no, me pegó con el bolso en la cabeza, con la computadora en el oído, que todavía estoy dolorida. Tiró el bolso, me empezó a pegar, como que quería pegarme en la cara. Yo puse el brazo, intenté defenderme, yo tenía con esta mano la llave, intenté defenderme, como podía, le decía, no, no me toques. Como que yo sentí que la palabra no mía era como lo que más me defendía a mí. Pero fue así como muy fuerte. Le dije, ¿por qué haces esto delante de tu hijo? Y el nene, que estaba con un celular, decía, ¿por qué haces esto delante de tu hijo? Una cosa rarísima. Lo que me dio la impresión de que para el chico era natural lo que estaba pasando. Empecé a gritar, auxilio, auxilio, no me escuchó nadie, porque, bueno, son todas como casas muy antiguas que las cocinas están como muy atrás, ¿no? Y nadie me escuchó. Me volvió, le dijo, vos y tu crío, por favor, váyanse de acá, dije. y ella me dijo, no insultes a mi hijo, me volvió a pegar. Y en un momento, como que lo agarra el chico, cruzan la calle muy despacio y viene un hombre. Y ahí es donde me asusté. Le dije, esto está armado, no sé, me dio como una sensación rara y como nunca dejé de tener la llave en la mano, me metí como pude, abrí, cerré la puerta, puse la traba, encendí la alarma y llamé al 911. Y, bueno, obviamente, a los 10 minutos no me podía mover. Me desplomé en una silla a llorar porque no me podía mover porque fue una situación muy violenta. Bueno, todavía tengo acá, me queda un poquitito de moletón, pero estoy muy golpeada en la espalda y tengo como mucho dolor de este lado. Fui, ya hice la denuncia. ¿Pudiste recuperar el bolso? Finalmente quedó el bolso lo recuperé porque cuando ella se cruza yo voy y lo junto y me meto adentro de la casa, de mi casa y, bueno, en el barrio de Villa Pueyrredón y la verdad que fue muy bravo, muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. a Matilde el viernes pero esperamos que Matilde hiciese la denuncia para contarlo. Me parece que así deben ser las cosas. Hay un dato cuando vos lo contabas que a mí me, todavía la inseguridad, hay datos de la inseguridad, Pablo, que a uno lo siguen asombrando. Sí. La, estaba con, el hijo que ya tenía. Seis años. Seis años. O sea, estamos hablando de alguien que va a robar con su hijo de seis años que como bien dice Matilde lo tiene absolutamente internalizado y normalizado como algo normal. Un chiquito normal grita, me parece a mí, ¿qué pasa mamá? ¿Te estás peleando? No sé, algo me parece que ante una situación de violencia un chico normal se asusta al menos y era como todo muy natural. Nunca sabré si me enfrenté con una loca o si era una entradera porque se acercó un hombre y ese hombre le dice, cuando ella ve al hombre, esto no lo conté, el hombre se acerca y le dice, ¿qué pasó? como si se conocieran y ella le dice, ella insultó a mi hijo, no le contó todo el resto que había pasado y ahí escuché eso y enseguida me metí en casa y pude llamar a la policía. ¿Qué hora era? Vinieron enseguida de la 47, le quiero agradecer que vinieron enseguida cuando llamé en 911. ¿Esta mujer dónde estaba Matilda? Esta mujer salió para la derecha con este señor y el hijo y no los volvimos a ver. ¿Qué hora eran? Ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche. Matilda, en el barrio suelen sus suceder cosas de estas características o es la primera vez que... Mirá, pasó, le pasó a una señora, a una vecina que la engañaron y entraron, sabían su nombre y todo. ¿Hace cuánto eso? Cuatro meses. ¿Por qué te pregunto esto? Porque, Pablo seguramente tendrá estas estadísticas, en la capital federal aumentó un 50% el robo de autos. ¿Por qué menciono esto? Porque en las estadísticas de inseguridad cuando se aumenta el robo de autos es que el ingreso de la delincuencia normal, natural, aumentó. Es decir, se perdió la calle. Y el robo de autos es un delito blanco, blanco se dice porque se denuncia, todo se denuncia. ¿Por el seguro? ¿Por qué? Por el seguro, porque es tu auto, por la linda responsabilidad, por lo que fuere, siempre se denuncia. Lo que estás contando... Entonces marca, marca evidentemente lo que puede pasar en la inseguridad. Es decir, se aumentó el 50% es proporcionar la calle. Exactamente, para la policía cuando aumenta el robo de autos en estadísticas de seguridad los especialistas dicen que se perdió la calle. Matilda, yo conocía el relato, lo estás haciendo otra vez ahora, público, y estás mal. Sí, me dejó... Se te nota, se te cierran los ojos por momentos. Sí, me dejó mal, no pude salir, fui solamente una... Cumplí con una amiga que era su despedida que se casa y después me encerré todo el fin de semana en casa porque estaba mal. tenías miedo, tenés miedo ahora... Pánico, pánico de volver. Matilda, ¿por qué? Los tres casos, el de Inés Esteves, el de Fabián Medina Flores y el de Matilda, por supuesto son tres casos de inseguridad, pero tienen en común un hecho, nadie se acerca nunca. Es uno contra la inseguridad. Sí. En el caso de Fabián se acerca una policía, lo va a contar después de Fabián Medina Flores, pero le dice que no puede hacer nada porque está de consigna y le pide, creo que presteo el teléfono porque no puede llamar a la policía. No tenía crédito, horror. No tiene... Ay, Dios mío. Aclaremos, un policía que a vos te tranquiliza que está parado en una esquina, pasó en el caso de Fabián Medina Flores, no tiene crédito en su celular. ¿Cómo es? Estamos en el año 70. ¿Cómo puede ser que un policía no tenga créditos ilimitados para hablar todo el tiempo? Bueno, ¿cómo se le acaba la explicación de Paz Pablo? No, en realidad lo que pasa... ¿Por qué un policía no tiene crédito? Porque no tiene provisto teléfono. Claro, no hay comunicación. Ah, es personal. Es personal. Ah, no, pobre chica. No, pobre policía. El problema es que la policía no tiene un sistema de comunicación interna, de handi, de radio. Claro, intercomunicadores... Y también la pregunta que creo que vamos al mismo lugar. Supongamos que hubiese habido un policía a 20 metros de lo que le pasó a Matilda. ¿Ese policía no tiene manera de comunicarse con nadie? No, solamente en lugares... Salvo que tenga handi. Salvo que tenga handi, intercomunicadores. Y solamente las... Celulares personal con crédito. Solamente las principales comisarías de la Ciudad de Buenos Aires tienen sistema de comunicación que va a la central de operaciones de lo que es la calle Belgrano. Sí. Y ahí se distribuye que es junto con el 911. Pero como dice Pablo, los celulares de la 47 de Nazca y Havana vinieron a verme a los 10 minutos llegaron después de que llamé al 911. Se quedaron 40 minutos en la puerta, vieron si yo estaba bien, nada, trataron de ver si... Y Matilda, ¿por qué crees que no se llevaron tu bolso? ¿Porque vos lo atajaste, lo agarraste o porque ya fue tanto el criterio? Yo te voy a decir una cosa, yo sentí que en ese momento, hubo un momento donde yo sentí que tenía tanta fuerza, no me preguntes cómo, pero yo sentí que tenía mucha fuerza para pegarle, para defenderme, para manejar esa situación. Imaginé, dije, si esta persona entra con otra persona más que está esperando en otro lugar a mi casa, ¿qué pasa? Y eso me movió como para... Desconocía la fuerza que yo tenía en ese momento. A suenece, ella termina reteniendo su bolso aquí en Álvaro Tomás. Claro, en Palermo y colegiales, pero ella porque ella lo defiende. Pero perdón, no está bueno eso, ¿no? Hay que dejar que el bolso se vaya, que el bolso se vaya... no, 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 no está bueno el mensaje retener, sino soltar. Pero eso no es un mensaje, perdón, me pasó a mí. Eso no es un mensaje, Evelyn. O sea, acá no estamos para dar un mensaje, solo nos pasó. O sea, no está bueno que yo le pegue a nadie, pero no está bueno que nadie, o sea, que esa persona no me deje entrar a mi casa y además me pegue por querer entrar a mi casa, loca o ladrona, ¿entendés? Me parece que está todo muy distorsionado. Está distorsionado pero primero la vida. El mensaje, ¿sabés cuál es? Primero, si ves a una persona que está en la puerta de tu casa, no bajes si quieras entrar, llegate hasta la esquina y llamá al 911 de tu celular. Número uno. Eso es lo que cambiarías ahora vos, obviamente. Primera cosa. Obviamente. Segundo, obviamente te entre a tu bolso. Lo que acabas de decir es un... Es una locura pero tenés razón. O sea, uno ve a alguien en la puerta de su casa y no puede entrar. No puedes entrar, ni te pelees. Pero es notable, es increíble lo que decís pero tenés razón. Y un pedido de la comunidad, por favor, un clon de Giuliani. Un clon de Giuliani. Yo le digo a mis amigas, le decía a mi mamá, ¿no? Cuando te deje un taxi es increíble como uno tiene que tomar recaudos porque, bueno, te pasan estas cosas. No vuelven taxi, perdón. Siempre decirle al taxista, señor, si usted es tan amable, aguarda que yo entre, ¿Sabés qué? Bueno, sí, pero... ¿Te pasó eso? ¿Qué? La empresa siempre, pero hay veces que tomás a uno de la calle que no sabés si es el que te va a entrar a tu casa. Pero Matita, por el relato que vos hacés también, quizás esta mujer parezca más una desequilibrada que una ladrona. Porque en ningún momento por lo que vos estás contando ella te quiso robar. Capaz que fue algo que ella quería molestar o quería... No, pero la cartera se lleva a algún problema. Paren, 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 paren. No, no, no. A ver, la cartera me la quiso robar. No, no, no. Si Matita no la pelea se lleva a la cartera. No, no, no. Yo creo que es una ladrona disfrazada de loca. De lo que plantea Matita. La ladrona que usa a su hijo de seis para que vos no sospeches, no temas, porque vos decís si yo voy a alguien a la puerta de mi casa no entro. Si vos ves en la puerta de tu casa una mamá con un chico no te parece peligroso. Fabián, dos datos. El chico forma parte del plan. Dos datos. Si es una mujer el relato parece ser de una mujer que sufre algún tipo de desequilibrio. Una psicótica. Si es una desequilibrada se queda ahí peleando. Llega la policía y pelea la policía. Ah, no se fue. Es el dato. Después, el relato que hiciste yo lo he escuchado en otros casos. Siempre los delincuentes te piensan todo. Cuando vos te vas a centrar en algo y te vas a descuidar en otra cosa. Si aparece una loca o pseudo loca que te está peleando o te concentrás en la pelea no en la puerta de tu casa. Algo pasó que tuvieron que escapar o gritaste mucho o vio que... Grité mucho. Grité mucho. Así te entran a tu casa. Muchísimamente. En algunos casos cuando son mujeres solas. Lo que pasa es que cuando uno lo piensa en frío me parece interesante lo que recién marcabas Mati que vos decís bueno, si lo pienso en frío no tendría que haber gritado tendría que haber entregado el bolso con mis pertenencias pero la verdad es que la verdad es que en ese momento aflora esa cosa instintiva que vos decís hay un sentido de supervivencia y de protegerse de uno mismo claro que vos no sabés cómo reaccionás en ese momento me parece que es lo mejor que le salió. Esto siempre tengámoslo en cuenta acá es muy fácil analizar hay que estar ahí hay que estar ahí tiene que pasar es muy fácil después pudo haber hecho esto debí no haber hecho esto lo único que decimos con Pablo hace años es si tenés un arma que recomendamos que no la tengas no sirve no no tengas un arma pero si la vas a tener tenés que tener decidido disparar exactamente pero nuestra recomendación es que no la tengas porque el otro está jugado pero si tenés un arma no tenés alternativa tenés alternativa el arma no amedrentás a nadie y Matilda cómo te sentiste cuando gritaste y tantos gritos y tanta pelea y nadie nadie ayuda que es lo que nos pasa a una vecina a la vuelta de casa le pasó lo mismo y nadie salía mucha gente evidentemente no lo habrá escuchado y otras personas no salieron por miedo el miedo paraliza entendés que te paraliza yo soy bastante a mí también es entendible me moviliza yo soy bastante de actuar no es la primera vez que me pasa entré a un banco el día anterior me había regalado un anillo enorme me lo puse entré a un banco en la calle Florida y tiene una puerta giratoria se metió una persona adentro conmigo y me dijo dame la cartera dame todo lo que tengas viste las puertitas giratorias que tienen yo me di vuelta y le pegué con el anillo y le corté la cara pero son o sea no lo hagan en sus casas no lo hagan en sus casas no te vas conociendo esta es la segunda vez que me pasa una cosa así y yo me defendí lo pudieron sacar a este señor que se agarraba la cara lo pudieron sacar y la seguridad del banco se lo llevó pero no está bueno no está bueno hacerlo o sea es mi reacción que atenta contra mi propia vida vos ya sabés que tu reacción es esa yo hace muchos años tuve la misma situación y sé que mi reacción es igual es instintiva yo sé que no me sale el toma te doy me quedo quieto pero en un punto está mal está mal pero a vos sos así ahora Matilda después de lo que te pasó de los dos episodios que contaste cuál es el temor que te quedó digamos no saliste de tu casa todos los fines de semana por miedo que esta persona siga dando vueltas por ahí también sí no no sé más que eso me sentía muy mal tengo me duele el cuerpo todavía me duelen las muñecas me duele la espalda me duele el cuerpo y tengo miedo de volver a mi casa tengo miedo de hoy volver hoy quiero volver temprano hoy suspendí las cosas que tenía hasta muy tarde y quiero estar temprano en mi casa básicamente eso claro ¿sabés que pensaba Pablo que en la escena del hijo este chico de 6 años que ya tiene como dice Fabio internalizado naturalizado el tema del delito sus padres en este entonces son su ejemplo sus padres delinquen parece algo natural después nos asombramos cuando hay un Brian que mata a otro chiquito en medio de una balacera digo me parece que este es el claro ejemplo de que los chicos ya desde muy chiquitos son ingresados al mundo del delito son ingresados al mundo del delito y que pierden absolutamente el valor por la vida bueno por supuesto lamentablemente Fabián Medina Flores fue otra de las víctimas de estas últimas horas Fabián ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿qué tal? buenos días ¿cómo estás? bueno leímos tu historia más temprano Matilda vos sabés que acaba de contar que le pasó algo parecido también sí anoche me enteré lo de Matilda porque una amiga Connie me lo contó no sabía cuándo no sé a mí el sábado no sé a ella cuándo le pasó el jueves ¿vos sabés que de tu relato Fabián lo que más nos llamó la atención es esa policía de consigna que se te acerca y te dice que no puede llamar no bueno después que pasa los vas y yo uso anteojos entonces no como estaba lleno de sangre la camisa el saco los anteojos no veía estaba con una amiga Cecilia que me acompañaba yo me acordé que a la vuelta hay un colegio que tiene una garita es un colegio la colectividad judía entonces vamos ahí porque en la esquina estaban porque además los seguíamos viendo a ellos y dentro de lo poco que veía porque tenían los anteojos llenos de sangre también y además porque estaba entre mareado shockeado y asombrado porque no va no es normal ir caminando y que aparezcan estos tres y pase todo esto además porque era una noche que estaba buenísima para caminar y más cosas nos había ofrecido a llevarme y nosotros dos por decirle no está buenísimo para caminar al final no sé por qué no le hice caso bueno y la vamos a buscar estaba una se llama Benítez una pobre una señora estaba trabajando ella es agente ahí ella no tenía crédito en su propio teléfono ya de movilidad no tiene no puedo recordar qué pero me dijo que no tiene una radio que es la que tiene la radio de los patrulleros entre ellos para comunicarse más rápido mi amiga Cecilia intentaba llamar al 911 ella no tenía pero lo peor de todo es que ella intentó bueno yo le decía están ahí en la esquina ella no podía moverse del lugar porque bueno en teoría ella tiene que estar cuidando ese lugar no sé bueno eso es discutible la pregunta a partir de lo que vos contás Fabián es porque yo decía no va a aparecer un tanque y en este momento va a haber un atentado si te estoy diciendo que están ahí todavía ellos pero bueno no podía y no se puede mover el lugar lo que se quiso hacer es parar un patrullero el patrullero no le paró a ella o sea no le paró a ella vestida de policía ¿cómo no le paró? espera Fabián disculpamos que te lo preguntemos a ver vos te acercás a una cuadra a la puerta de un colegio donde hay una policía de consignas la policía de consignas que ya no puede contactarse con nadie porque su celular personal no tiene crédito y no tiene ningún radio y ningún otro elemento de comunicación vos le decís que por favor te acompañe porque los ladrones están cerca ella no te acompaña no, ni siquiera se los estaba señalando porque seguían en la esquina tu amiga mientras tanto quien está con vos trata de comunicarse con el 911 pasa circunstancialmente un patrullero y ella trata de parar el patrullero vestida de policía siendo policía y el patrullero y el patrullero no para porque va lleno es una película de Tarantino perdón Fabián ¿en qué barrio fue esto? yo viví en Palermo mi barrio es un barrio muy lindo que de día está lleno Martín la vas a ver perfecta donde todo es o está lleno de tiendas de ropa eso pero de noche cambia la escenografía totalmente y los fines de semana más porque ahora se abrieron tres o cuatro cervecerías entonces la cantidad de gente que viene los fines de semana es de mucha más yo los entendía perfecto te juro que todo esto fue algo que no paró en tres horas porque finalmente a las tres es el típico caso yo los escucho a ustedes a la mañana cuando la gente se está quejando y dice tardó dos horas la ambulancia tardó bueno todo eso es todo tal cual lo que sucedió no o sea a ver yo tengo solo un corte en ADL se hinchó se va a cicatrizar hoy ni siquiera te cosen porque te lo pegan o sea no era una bala y no me falta un brazo pero si es el tema de que si podía haber sido y además cuando finalmente el subcomisario Ochoa porque uno de los que otro de los que interceptamos que también venían de cruzarse a los mismos tres que le habían pegado a una pareja que solamente eran dos chicos que estaban por ahí y estos mismos tres que me golpearon a mí andaban como estaban muy nerviosos borrachos opuestos golpearon a una pareja de chicos que terminaban de comer y que venían de la Plaza Serrano hacia Plaza Italia o sea que en la diferencia de 45 minutos eran los mismos para mí ¿no? Fabián ¿hiciste la denuncia? sí ayer estuve ahí y me vuelvo a encontrar con el oficial Ochoa y te juro que cuando él me cuenta todas las limitaciones y de todo lo que no tienen ni les faltan o sea es como que también lo entiendo pero yo le decía yo tengo la posibilidad bueno todos los que están ahí ustedes son todos famosos y tienen la posibilidad que o sea que Matilda la gente se va a preocupar y quieren saber qué le sucedió y ella lo puede contar yo agarré y le dije mira esto se viralizó y porque conocemos a un par de personas él me está recibiendo a mí pero yo lo que te estoy contando es lo que le pasó a mis seis vecinos y se los enumeré le dije desde el plomero que vino el jueves y le robaron la caja de herramientas en la puerta de mi casa que sigue siendo los mismos 40 metros y ahí le enumeré el diariero la peluquera dos veces y el kiosque y la kiosquera que es donde ellos se pararon desde lejos para volver a mirar porque volvían esta vez para robarnos le dije yo te estoy contando lo que le pasaron a mis cinco vecinos que a ellos nadie les va a preguntar no van a salir al teléfono ni nadie los va a llamar a ningún portal porque bueno porque porque les va pasando todo el día ¿te acordás qué comisaría es Fabián? sí, sí, sí ayer pasé tres horas es la comisaría 25 de Escalavino Ortiz que no me acuerdo la altura ah, Escalavino Ortiz cruzando Honduras sí, entre Honduras en la derecha yendo para correr muy cerca pero viste y ellos me decían los fines de semana se nos complica muchísimo porque va pasando cosas por hora de hecho el policía que y esto es tremendo lo que él me dice ¿no? o sea antes de que llegara el subcomisario aparecen dos también en una moto que andaban patrullando que no eran los que habíamos llamado ellos pasaban de casualidad y ellos sí pararon porque claro después se acumuló mucha gente porque la gente estaba como un poco impresionada no te digo yo de verme todo la camisa el saco todo manchado en sangre porque la nariz te sangra mucho entonces entonces me decía yo me saco el uniforme yo me vuelvo a me dijo al talar me dijo casi viajo a veces a diario con esta gente me dijo y ellos me robaron a mí hace un mes o sea viste yo decía casi yo tenía que empezar a cuidarlo a ellos o sea este hombre está haciendo todo lo posible y a él le están pasando tal le pasa lo mismo Surgen dos cosas de lo que está contando Fabián primero que que no pase que la falta de estructura en la policía termine justificando el mal accionar porque vos podés tener no tener comunicación que te falten no sé pero la falta eso por un lado pero después hay un detalle importante como te digo esto te digo lo otro que un policía no pueda pagar su celular un abono y tenga que utilizarlo en prepago significa que su sueldo su ingreso mensual no es el que necesite un policía no no pero igual no podemos depender de eso por eso es normal esto que la policía no tenga yo tenía entendido que todos los policías tenían un handy hasta que no escuché el relato de Fabián creí que la cosa ha evolucionado cuando leo más temprano el relato de Fabián de todo lo que pasó me quedé sorprendido Fabián está Pablo con nosotros Pablo Cabra es así no tienen teléfono no tienen telefundar y mucho menos que les paguen el abono entonces ¿cuál es la función de una consigna parada en la puerta de un colegio si no se puede comunicar con nadie y no le para el patrocinador que es amedrentar pero lo que pasa es que los ladrones saben esto salvo nosotros los ladrones lo saben ¿se acuerdan que se hablaba mucho de la sensación de inseguridad que era una pavada años debatiendo hoy lo que hay es una sensación de impunidad que tienen los delincuentes y eso es un gran problema el delincuente joven especialmente que camina por esos lugares se siente impune y se queda ahí como contaba Fabián se queda ahí y se siente con razón impune porque no va a precio ¿verdad? ¿la sensación de impunidad? viendo toda la situación y no le llamaba la atención y repetía hasta burlándose las frases de tus gritos y en la matanza también este fin de semana una chiquita de seis años que le pide al ladrón porque le había robado a su papá el auto mía de seis años le pide por favor me dejas bajar me dejas bajar para volver con mi papá con lo cual a nuestros hijos y a los hijos de los ladrones los estamos educando de alguna manera como que esto es común como que esto es normal se naturalizan estas conductas Fabián te lo pregunto como ciudadano Tomás te saluda esto es claramente una consecuencia de las políticas aplicadas en este país durante por lo menos las últimas dos décadas y media ¿vos crees como ciudadano que se puede solucionar que hay una solución digamos porque poner policías en la calle me parece que es una solución cosmética superficial pero crees que de verdad el panorama pueda llegar a cambiar en breve? Mira después de yo yo ayer antes de ir a trabajar estuve ahí habré estado dos horas en la comisaría 25 y hablando y me recibió el subcomisario y él me decía que la comisaría está abierta y luego yo le digo mira igual la idea no es que yo venga acá una vez por mes a visitarte por más que me diga que esté muy abierta yo entiendo las limitaciones que hay ellos encima ahí me dicen que están nuevos están menos de hace un año y me empezó a enamorar todos los cambios que seguramente yo le dije yo estoy contando algo que es real o sea en estos dos días si a mí no me hubiera pasado nada ya no se podría estar contando que en estos dos días a estas seis personas que viven a menos de 40 metros todos todo lo que les pasó primero segundo digo ya me parece poco práctico que todas las personas que están asignadas a un lugar porque lo están cuidando él me lo explicó técnicamente yo ahora no lo recuerdo bien que no se puede mover de ese lugar y entiendo por un tema y le dije que atentado iba a ver si te estoy diciendo están ahí y al final lo tienen más claro ellos ellos seguían ahí casi en forma provocativa y esperando a volver o sea si yo no hubiera no hubiéramos ido con Cecilia que me ayudó todo dejando todo ese chorreo de sangre hasta la garita lo que sirvió es que ellos no me robaran porque lo que sí sabían es que ella no iba a ir hasta la esquina a buscarlos porque no se puede mover yo le digo es poco práctico o sea está bien yo te entiendo bueno yo tengo que estar acá no me puedo mover pero la verdad si vas y lo agarraba nos ahorramos estas dos horas de toda esta movida de intentar llamar a Sam de intentar llamar a no sé qué nunca vino al patrullero bueno ni hablar del otro que no la vio que no puedo entender porque si no si no si no le presta atención a un a otro uniforme que le hace seña no sé para qué me iba imagínate a mí menos me iba a dar bolilla pero lo que no entiendo es sí lo que no entiendo es estas limitaciones son como decir bueno que la falta de presupuesto eso como que los deja como poco prácticos siempre debería haber cosas más simples como una no sé yo los chicos que trabajan conmigo tienen el teléfono y lo tienen que tener porque si hay que devolver la ropa Matilda me entiende tenemos que devolver la ropa empezaron las colecciones no sé como hay cosas que son poco razonables imaginate la policía si no tiene que tener Fabián bueno abrazo enorme bueno muchas gracias gracias por hablar y mejorate para vos también un abrazo Matilda vos también y a Inés Esteves que no hemos hablado miren el facebook de Inés Esteves porque el relato que ella hace es tremendo como termina lucha por su cartera logra retenerla vuelve a su casa sus hijas estaban perfectamente bien pero después de todo termina sentada en la cama llorando sola Fabián hay que entenderla hay que entenderla el relato de Inés es leanlo un datito dos palabras si lo agarraban a ese delincuente que asaltó a Fabián o al delincuente que intentó asaltar a ella la calificación es lesiones hay abogados que lo van a decir leves leves lo identifican y se va a la casa lesiones leves se va a la casa inmediatamente tentativa de hurto no también se va a la casa tentativa de robo no porque no hay ingreso al hogar ni uso de arma tampoco es en la calle claro 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 es tentativa de hurto no si tentativa de hurto Marcelo perdón buen día Marcelo como estas viniste por otro tema pero ya como sos muy rápido para contestarnos te pegan en la calle no entran a tu casa te intentan robar la cartera es tentativa de hurto y lesiones si te pegan y te agreden estamos ya ante un robo si intentan robo por el uso va a quedar en grado tentativa robo en tentativa si no te llevan la cartera suponete que no te llevan la cartera entonces es robo en calidad de tentativa si es un robo simple si no hay arma no hay arma no hay arma se va a la casa se va a la casa en cuantos minutos no bueno tiene una pena menor directamente sale al otro día queda unas horas a veces puede pasar si tiene vuelve odiando a robarlo tiene pena listo está todo claro ya está más allá de las situaciones de por ejemplo otro tema de inseguridad que son homicidios que tienen que ver con eso la discusión sobre la calle surge principalmente en los medios luego de robos a famosos ¿se acuerdan de la famosa discusión que se instaló en los medios de corta la bocha? ¿por qué surge? por un robo de un reloj en la calle que terminó generando una discusión central pero también por suerte los medios nos ocupamos de los casos no famosos Judith Viviano 52 años docente Viviana Edo típica típico metodología de entrada de robo de auto le pegaron un tío en la nuca es el caso estas últimas horas más fuerte y asado poco después de la medianoche llegaba con su camioneta a su casa con su hijo de 16 años aparecen delincuentes que paran en otro auto el chiquito se asusta corre los delincuentes le pegan un tiro a través de la camioneta a la mujer la mataron en el acto y escaparon delante del hijo una docente de 52 años esto fue una Edo un hecho horroroso pero lamentablemente el relatito le cambiamos el nombre pero el relato te puede contar 20 hechos iguales todos los días y si la policía federal que supuestamente tiene más dinero no está equipada me imagino la policía no esto es no lo de acá es policía esto es provincia por eso pero decíamos que la policía federal no tiene capaz que hay que ver capaz que hay jurisdicciones que sí la policía está rara hay jurisdicciones que tiene de todo hay jurisdicciones que hay menos en seguridad no hay un mapa que va cambiando hay lugares que funcionan mejor otros peor estamos en un momento de transición política de hecho muchos han apostado a un cambio vos desde tu percepción periodística no siendo un erudito de este tipo de temas ¿crees que realmente hay una decisión política de erradicar el flagelo de la inseguridad? lo que pasa es que los cambios los ves en 10 años la seguridad no es como la economía son 10 años son políticas a 10 años lo que está pasando hoy es lo que no se hizo hace 10 años claro dentro de 9 o 10 años te digo si fueron buenas o malas la política pero seguridad es plata también es inversión es más presupuesto si no hay plata no hay seguridad la seguridad pública es como la privada si vos no pagás a la empresa de seguridad no te van a poner un custodio privado si no pagamos más impuestos o impuestos van más a la seguridad no va a haber mejor seguridad es plata si Pablo pero también cambiaron parecería los códigos en la delincuencia antes es la violencia hay una violencia también digamos otra cosa para la cantidad voy a decir algo que suena para la cantidad de hechos que hay de inseguridad no hay policía que alcance aunque esté ocupada no no se importa ocupada equipada 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 preparada y llegar un momento que no podés tener millones de policías claro porque es imposible hay lugar desde el que la sociedad tiene que entender que una mujer no puede ir a robar con su hijo de 6 años al lado enseñándole porque ese chico dentro de 10 años roba a él o sea hay lugares ya que la sociedad tiene que hacer respuesta yo sé que lo que estoy diciendo suena utópico para no ser hipócritas no hay estado en el mundo que pueda tener 3 millones 4 millones de policías no la población argentina somos 44 millones no podemos tener el 10% de la población sea policía no 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 puede tener un policía en cada esquina mi pregunta es que pasó con la violencia es imposible tener un policía en cada cuadra si basta no le inventamos más a la gente no se puede y no es significativo está demostrado a nivel en datos regionales y además que no necesariamente la mayor cantidad de policías en la calle es un descombativo pero la mayor cantidad de policías en la calle permite que uno se sienta más tranquilo y que Matilda después de lo que le pasó en los últimos 3 días se encerraba en su casa pero eso es otra cosa pero hace también a que uno como uno que no fue víctima hoy fue víctima ayer o no fue víctima en el yerni hoy se sienta en su casa más tranquilo porque hace a la calidad de vida tu vida emocional el estrés digamos la mayor parte de los argentinos no fueron víctimas de la inseguridad sin embargo todos nos sentimos como las víctimas de inseguridad ¿por qué? por esa percepción que tenés de si a Matilda le pasó esto a mí me puede pasar el policía en la esquina te calma en ese punto como bien decís vos y tenés razón placer no cambia nada tu tintura vital te dura poco y te deja el pelo reseco o sin brillo ¿por qué no probar con otro tipo de tintura? farmacolor para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda la melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares y para protección día a día usa la línea farmacolor shampoo bálsamo baño de crema y reparador de puntas encontrá farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza y ahora también en todas las farmacias de uruguay está con nosotros Ana María Martínez la mamá de Melina está Gustavo el hermano con el doctor el abogado Marcelo Biondi imagínense de todo lo que contamos esta es la historia de una madre que pide justicia y que no la tiene todos nos ocupamos del caso Melina tuvo mucha cobertura mucha repercusión detenidos por acá detenidos por allá estaba el caso resuelto están todos libres todos libres nada funciona es una mañana complicada no hacemos las noticias las contamos la fábrica bajó los precios y estamos con Ana María Martínez la mamá de Melina con Gustavo el hermano Marcelo Biondi y Pablo hablábamos reciente decía ¿cómo estás? me dijiste con esta bomba que me tiraron muy mal ¿cuánto hace que viniste acá y a otros programas? dos años y medio dos años y medio viniste sí y en aquel momento me acuerdo cuando aparecieron los primeros detenidos sí los escépticos judiciales como quien les habla yo te lo dije alguien de tu familia me dijo me parece que no van a quedar libres a Marcelo se lo dije Marcelo se lo enojó conmigo dije Marcelo el pai no queda pero no me enojé era el pai el pai y a todo el grupo ese te dije esa gente no queda presa yo bueno en su momento cuando se cerró la investigación con bastantes falencias y se llevó la causa a juicio sentí lo que hizo el juez de garantía que llevó uno solo de los imputados que es Joel Fernández por el resto apeló la fiscalía y ahora la fiscalía con los mismos elementos que tenía cuando apeló y requirió la elevación a juicio desiste de esta acusación por una pericia que se hace en el fuero de menores sobre la testigo presencial principal que hay que evaluarla bien puede ser ¿qué dijo esa famosa testigo? Marina tenía 17 cumplía 17 historia miren las historias que se repiten la noche un boliche menores entrando un boliche ¿ven? las historias se repiten y había una testigo que dijo al final ¿qué dijo? ella da un relato de cómo habrían ocurrido los hechos donde involucra a Joel Fernández que es chavito y después empieza a hacer un relato donde bueno empieza a mencionar a otro de los imputados al menor de edad que estuvo detenido al PAI por verlo en televisión y a Elías Fernández que es el otro la otra persona imputada donde bueno tiene muchas cosas que coinciden con algunas cuestiones incorporadas a la causa y otras que no es una testigo que no es la mejor testigo para una causa es una testigo adicta que no es tan malo que sea adicta pero el problema es que declaró muchas veces en la causa y en algunas ha cambiado su versión creo que es una testigo que hay que evaluarla en juicio oral para ver realmente si está mintiendo si no está mintiendo y si está dando un relato que no es verá si alguien la mandó a dar ese relato Ana María a ver te veo dolida pero tranquila tengo que conservar la calma porque si yo me caigo se va a caer todo del todo peor ahora yo digo todas las pericias que se le hicieron recién ahora le hacen la psiquiátrica a ver no sé que le tomaron la declaración alcoholizada no se supone que tienen que haberla tomado cuando no estaba con su vida de ninguna manera alguna vez alguien se acercó de algún gobierno de algún municipio de alguna policía alguien en dos años y medio si al principio si tuve todo el apoyo si del partido 3 de febrero pero se fue desvaneciendo y ahora me empezaron a llamar porque me han visto de vuelta que empecé a pelear en los medios y peleé con una justa razón porque no pueden tirarme semejante bomba después de dos años y medio y venía a decirme que ella me transmite siente la parte moral digamos de transmitirme lo que sus superiores decidieron Ana María ¿y qué les queda? ¿de dónde te agarrás ahora para tener todavía esa esperanza de que se pueda resolver este caso y saber qué pasó con tu hija? digo porque si esta testigo Melody aparentemente estuvo mintiendo todo el tiempo digo ¿qué esperanza te queda para avanzar en la investigación? para que se reabra el juicio claro no, yo apunto a seguir no voy a bajar los brazos porque después de dos años y medio recién ahora hacen pericias psiquiátricas y recién ahora me dicen que está fabulando perdón se le hicieron psicológicas creo que una psicóloga una licenciada está capacitada como para determinar si una persona está mintiendo o no y ante la menor duda o la menor fuga pide apoyo psiquiátrico porque el psiquiatra es el que medica y el terapeuta es el que hace quiero aclarar esto ¿toda la causa depende de un testimonio? no, bueno eso iba con Marcelo Marcelo acá se repite no hubo más pruebas no hubo más material la instrucción ¿cómo fue la instrucción? porque en estos casos se repite y vamos a tomar un emblemático que tiene sentido político y social Nisman y para abajo la instrucción siempre parece que es la que termina volteando causas donde está parece todo evidente la instrucción tiene muchas falencias como tienen todas las instrucciones en nuestro país la mayoría otras no otras se investigan bien acá en Belina se la comenzó a buscar 12 días después que Ana María denunció que había desaparecido que había una sospecha que le había ocurrido un hecho violento el cuerpo apareció a los 30 días yo en ese momento me incorporo a la causa días antes que aparezca el cuerpo el cuerpo lamentablemente por el estado no arrojó más que poder probar que a Melina fue víctima de un hecho violento pero no se sabe cómo la mataron tampoco ni siquiera lo que hay es una conclusión que lo que da de acuerdo a los exámenes complementarios es un paro cardíaco fulminante que sería causa de un estrés fulminante muy fuerte vivido que tiene que ver los genéricos tentativos no, no los médicos firmaron cuatro médicos forense firmaron ese dictamen y ahí quedó probado que la causa por lo menos desde lo que tenemos es víctima de un hecho violento el tema con respecto a las autorías lo que hay es testigos que hablan de Chavito tres o cuatro testigos esta testigo presencial y después Chavito en dos oportunidades que en una se autoincrimina que no lo puedo utilizar como prueba en sede policial y de un dato muy importante que dice que el cuerpo lo arrojaron en cercanías a un puente del camino del buen aire es casualidad que a los 15 días aparece el cuerpo en 200 metros 300 metros del puente del buen aire ahora el puente cuando está mal investigado un caso como decía Juan Cruz digamos que la instrucción está mal hecha ¿hay después algún tipo de pena algún tipo como si fueran asuntos internos en la policía que se castiga al que está haciendo mal su trabajo o es gratis generalmente queda en la nada salvo que bueno que uno impulsa alguna acción a veces y también si hay repercusión pública siempre se soluciona más rápido eso nosotros ahora lo que tenemos que evaluar que es una carga muy importante porque somos acusadores privados más allá que te equiparen con todos los medios que tiene el Estado no tenemos los mismos medios evidentemente más allá que tenemos una buena estructura como para hacer este juicio si mantenemos la acusación sobre todos estos imputados sobre alguno de ellos y quiero seguramente vamos a decidir mantener lo que venimos sosteniendo en la causa que es la acusación sobre uno de ellos y quiero aclarar que la pericia que se hizo en menores Fabián no dice que específicamente que la chica fabula con el relato de esta causa lo único que dice es que consume sustancia que ya lo sabíamos que eso hace que tenga un trastorno de personalidad no vamos a volver en televisión el caso ni nosotros en 15 minutos menos lo vamos a hacer pero lo que vamos a hacer es darle espacio a Ana María a Gustavo al hermano para que estén para que hablen que digan lo que sienten porque como lo dijo recién Ana María como lo dicen tantos familiares de víctimas es la única manera vamos a decirlo en español criollo que te den pelota la única manera la única manera de que vuelvan es que Ana María esté en televisión por eso Ana María como tantos familiares está acá sentada así que gracias no por favor cuente con nosotros ¿qué edad tenías vos? ahora tiene 18 16 y a tu edad ¿qué sentís de lo que pasó con tu hermana? al principio parecía que no lo creía que era toda mentira que te costaba todo después de dos años y medio uno esperaba que todo esto se termine que se solucione y que haya justicia como tiene que ser y que mi hermana pueda descansar en paz pero después de dos años y medio te tiran esta semejante bomba que es un asco y te da bronca porque esperaste tanto tiempo gracias no por favor gracias Javier es la vida ¿no? en Argentina si este verano vas a estar en la ciudad vení a Buenos Aires Playa y disfrutá gratis y en familia todas las actividades al aire libre páginas bueno y está con nosotros Lucía ustedes saben que va a estar en cuestión de peso estamos con Lucía ensayando ¿cómo está? ¿todo bien? acá está Lucía conmigo vamos ensayando ella tiene que aprender quedate acá ahí está ¿querés la máxima eficacia para eliminar piedejos cilindres? zona libre quito dos productos más nos vamos a poner serios está con nosotros Elizabeth Márquez Paulo sigue porque todos los temas que pasan esta mañana involucran a cuestiones policiales judiciales y silenciadas Elizabeth como ustedes saben es la abogada Raquel Bermúdez la ex esposa de Leo Rosenbazar no digo la viuda porque entiendo que estaban divorciados ya cuando él muere trágico sobreciadamente el jueves a la noche bueno gracias por invitarme por favor que desenlaza la verdad que inesperado inesperado desde todo punto de vista de la familia a ver me dicen que no se está escuchando a ver esperá que ahora te van a arreglar el micrófono importante aclarar Fabi que bueno se publicaron las fotografías del entierro fue en la chacarita se encontraron supongo cara a cara Valeria la actual mujer de Leo y Raquel la ex mujer estuvieron también los hijos bueno la doctora el doctor Bonnie Calci quien representó quien supo representar a Leo Rosenbazar en vida y bueno fue un momento muy trágico sobre todo para los chiquitos que presentaron toda esa escena si está bueno el testimonio hoy de la doctora para preguntarle después que pasó el día esa madrugada porque aparentemente entre las dos mujeres la actual y la ex Raquel de Leo Rosenbazar en ese momento tampoco se ponían de acuerdo a ver que era lo que querían hacer con el cuerpo de Leo si cremarlo o no cremarlo doctora bueno existió esa diferencia entre que fue lo que pasó no no hubo ninguna disputa de ese tipo no para empezar como la carátula era muerte dudosa ya es como que toda esa disputa se diluye perdón ¿por qué muerte dudosa en el caso Leo Rosenbazar? bueno en realidad el hecho viste que se produjo a la madrugada un y pico de la madrugada obviamente hubo una intervención judicial donde él vivía no era un departamento sino que era un lugar digamos una par pero era un hotel y bueno todo esto hizo que se solicitara una autopsia en ese momento al solicitarse la autopsia automáticamente hay que ver el resultado de la autopsia que determine las causales de la muerte entonces eso automáticamente hace que la carátula sea Pablo esto es normal cuando hay dudas en realidad es para despejar dudas es en un hotel no es en una casa era alguien que no tenía problemas problemas solo estaba solo para despejar que haya tomado algo si si estaba la novia para despejar no no forma parte de está bien si forma parte de un protocolo de un no vamos a olvidar la pregunta que la verdad nos la hacemos no sabemos no tenemos la respuesta acá lo debatimos como muchos programas lo debatieron todo el día viernes hay diferentes opiniones saco la parte periodística porque no somos el eje del mundo y la vida puede vivir sin nosotros saco el debate de si los medios tuvimos que ver o no lo corro pero si hay otro debate que es este y que Matilda expresó una postura muy clara al respecto es una ex mujer con hijos no debe reclamar alimentos si eso deviene en porque es evidente que la muerte fue causa de un profundo estrés de todo lo que pasaba entonces la gran duda es pero entonces que tiene que haber hecho si Raquel no hacía nada Leo estaría vivo pero y que eso ya no como abogada de sino vos como abogada como lo vivís como lo sentís como lo pensás que pensaste el fin de semana por supuesto esto es lo primero y eso vino a la cabeza no aparte de las cosas que escuché directamente que entonces no denunciemos la violencia porque podemos derivar en un acoso una cosa a ver lo que Raquel hizo con mi asistencia letrada es lo que yo hago en todas las causas iguales a esta no es la primera que tengo nunca tuve este desenlace para empezar o sea que y la exposición lo que se hizo fue pero lo que se hizo jurídicamente es lo que hay que hacer yo la palabra acoso judicial para mi no existe porque donde hay acoso judicial quiere decir que hay un juez que está interviniendo para hacer cosas que no corresponden y esto no ocurrió acá hubo o sea la amenaza de que de nada acá hubo ejercicio de derechos y nada más por lo tanto y en esto quiero ser por lo menos contundente en mi opinión hay que denunciar todas estas situaciones hay que reclamar alimentos y no por no por la madre por los hijos los hijos tienen derecho a ser sostenidos y que los alimentos les sean cubiertos por sus padres esto es así es más que obvio que los chicos están destruidos acaban de perder un padre como puede estar un hijo por supuesto el padre tengo entendido que sobre todo el chico más grande era muy cercano a él los dos los dos algo que iba a preguntar pero no de los chicos donde va a ir la información que tenemos pero no la voy a preguntar están destruidos porque esto arrancó porque los chicos no tenían para comer para comer acaba de decir Tommy una deuda con la escuela un desastre y ahora ahora Raquel quedó sola por supuesto sin ningún tipo de expectativa de ningún tipo de resolución de esta situación más que no sea por su propia voluntad y por su propio trabajo está desesperadamente buscando trabajo desesperadamente necesita una vivienda los chicos nos estamos escolarizando siguen en el mismo lugar por la caridad de la señora que la deja perdóname el mismo lugar es un departamento o es un hotel es un edificio que tiene departamentos temporarios no es un hotel la dueña no le cobra la dueña no le está cobrando pero ella no puede estar tampoco en esa situación hay gente buena pero la señora un tiempo la señora vive de esto yo la conozco es una señora mayor o sea que también en un punto en un momento ella misma va a decir espere señora yo tampoco la puedo perjudicar a usted porque no corresponde le hago una pregunta si Leo Rosenbasser hubiera tenido los medios económicos cree que hubiera pagado los alimentos que correspondían yo creo que creo que se contesta nosotros con Raquel hicimos una denuncia que integraba el grupo de las siete denuncias que es cómo terminó el tema con siete temas judiciales uno era el incumplimiento de los deberes de asistencia porque en determinado momento yo entendí y Raquel acompañó este pensamiento y esta sugerencia que había realmente una persistencia una persistencia en la rebeldía en el pago ya no era que él no podía porque a mí me llamaba la atención que no hubiera un pago mínimo de nada y lo voy confirmando con hechos que van suscitándose aparte cosas que me he enterado hoy estoy entregando un auto que él alquilaba esto no se condice con la falta de pago de alimentos no entiendo hoy yo estoy estuve en contacto ayer todo el día porque están reclamando un auto que Leonardo alquilaba que obviamente Raquel se tiene que hacer cargo porque es la madre de sus hijos ¿cómo alquilaba un auto? él alquilaba porque Raquel no están divorciados un momentito pero ella es la representante legal de sus hijos menores y los herederos son ellos o sea que ella igualmente se tiene que hacer cargo de las cuestiones que devengarían en un perjuicio a sus hijos porque no dejan de ser sus hijos es un auto alquilado es carísimo él alquilaba un auto no puedo decir cuánto yo sí recibí la documentación del auto ¿alguna empresa de esas que alquila el auto? sí la voy a nombrar es la empresa Fox Rental me llamaron muy cordialmente me dijeron no debe una sola semana dejó todo cancelado por lo menos un problema menos para los chicos pensé pero bueno todo esto esta intuición que yo tenía de que en realidad él podía pagar algo ¿pero cómo se tiene que hacer cargo Raquel? no no Raquel lo que quiere es que sus hijos no tengan problemas no Raquel no pero bueno los hijos son menores es que la empresa es que la empresa es que no reclaman la pregunta de Matilda es buena la pregunta más allá del caso la pregunta de Matilda es ¿los hijos son herederos de las deudas también? o sea a ver el tema es que la empresa de alquiler de autos va a ir sobre el patrimonio en este caso no va a ir porque eso no es así pero va a ir sobre lo que quede las cuentas lo que quede de Leo para poder cobrar esa deuda y eso va a afectar la herencia buena la pregunta de Matilda más allá del caso ¿los hijos son herederos también de las deudas de un padre? yo te explico el régimen el nuevo régimen de sucesorio uno hace la sucesión cuando uno acepta una sucesión la acepta con algo que se llama beneficio inventario que es si me alcanza pago todo si no me alcanza rechazo los bienes y que los acreedores cobren con los bienes esa evaluación todavía no la hemos hecho pero casi tenemos un 85% de seguridad que acá no va a haber no va a haber sucesión y Raquel no va a aceptar ninguna sucesión en nombre de sus hijos porque la situación de él era más necesitaria no son responsables de pago igual la compañía la compañía maravillosamente me están dando los papeles para devolver el auto le puedo preguntar algo entiendo que el sábado en el entierro se encontraron tres mujeres muy fuertes en la vida de Leo su mamá su actual pareja Valeria y bueno su representada Raquel la mamá de sus chiquitos ¿cómo fue esa interacción? ¿cómo fue el encuentro en el cual bueno se tuvieron que mirar cara a cara ¿cómo se vio eso? mira lo primero que hay que decir que no hubo un velatorio sino que hubo algo muy íntimo que empezó a las 11 de la mañana en el cual Raquel le dijo a Valeria que venga por obvias razones porque me pareció que era lo que correspondía y ella lo entendió también de esta manera y bueno la verdad que fue todo muy tranquilo obviamente con un dolor enorme cada una en su dolor de madre de pareja perdón que Raquel le dijo a Valeria que venga por supuesto pero Valeria es la novia es la actual ¿cómo la ex le va a decir a la actual vení al entierro de tu novio o tu pareja? no, no, no le dijo vení le dijo no bueno le dio toda la información para que ella pueda ir porque iba a hacer algo privado y cuando es algo privado no dejan entrar a nadie privado y de muchas peleas ahí hubo muchas peleas no, no hubo o sea que Valeria estuve todo el tiempo no hubo peleas doctora o sea que Valeria la última novia de Leo no estuvo en la organización de esa ceremonia claro, no lo tuvo que organizar sino que estuvo Raquel y la madre por eso es que le dijo que vaya a pesar de que Valeria quiso organizar todo y no la dejaron no, lo que pasa es que en realidad Valeria quiso organizar todo porque es la pareja actual es la novia es con quien casi vivían eran casi una familia ensamblada y no la dejaron no, no lo hizo Raquel desde la madrugada ella se empezó a hacer cargo de todo después fueron con la madre de Leonardo a hacer determinados trámites bueno se dieron así las cosas lo que quería preguntar antes era volviendo al tema de la herencia no es que no la dejaron no hay nada no hay nada de Leo que no va a haber nada se lo pregunto con una mano en el corazón y apelo a su sinceridad que siempre creo que la tiene el sentimiento de culpa en situaciones así aflora es un sentimiento involucionado pero muy humano en algún punto yo sé que Raquel está procesando el dolor y está destruida porque me lo dijo está acompañando a los chicos pero en algún punto cree que Raquel ha podido percibir aunque sea un atisbo de culpa ella siente en algún punto que fue como la persona que dinamitó esta muerte súbita de Leo ahora nada no lo piensa por más que no lo sea no lo piensa ella no me lo transmitió me preguntaste mi opinión yo creo que no ahora nada y Raquel vivió cuando estaba en pareja con Leo algún antecedente la verdad que yo no hablé de ese tema pero creo que me dijo que había habido dos antecedentes ella lo había asistido problema de salud aparentemente también cardíaco cardíaco usted estaba medicado yo no sabía que estaba medicado se encariñó con Raquel usted no suele suceder que el abogado defina tanto el cliente lo que pasa es que Raquel es una mujer totalmente indefensa y yo no soy una mujer indefensa absolutamente todo lo contrario a ella entonces a mí me da a mí me conduelen las mujeres además estás entrenada yo estoy primero que estoy entrenada para no para no largarme a llorar porque si directamente cosas dramáticas que uno escucha tiene que estar llorando es que usted es muy humana pero yo la verdad que a mí yo la veo indefensa pero por eso una amiga no una abogada la veo peor va a tener que apelar a todo su valor a toda su fuerza porque los hijos son quienes le van a dar la fuerza para conseguir trabajo para luchar para salir adelante y bueno tiene que pensar en eso ahora y no quedarse en no puedo no puedo sino en obvio no ella dice que tocó fondo y que ahora le toca ir para y tiene razón exactamente tiene que ir para arriba hay una pregunta muy delicada que tiene que ver con las investigaciones y las primeras pericias si usted quiere me la responde si no no pero más que nada para aclarar el panorama y para que no se demonice la información se dice que en el momento en el cual ingresa la policía habría sido cambiado el cuerpo habría sido como ensuciada la escena del contexto la habitación del momento en el cual él muere y que también quiero ser muy respetuoso que se habrían encontrado pastillas de viagra y algunos elementos de satisfacción sexual esto lo pregunto con mucho respeto porque digo lo escuché y me parece que usted es una de las palabras autorizadas como para echar un poquito de luz a tanta oscuridad ¿esto es así? mira no me consta y no consta en ninguna de las hasta ahora de las investigaciones que yo tuve acceso así que no 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 absolutamente no lo puedo decir las causas del deceso son hasta ahora como estamos esperando el resultado de la autopsia por eso todo lo que circuló como resultado de autopsia es falso todo es falso perdón puede ser que hayan hecho filtrar algo o sea de nuestra parte no tenemos información en el expediente judicial figura algo de en el expediente de calles pero por lo que tengo entendido y por lo que ha ocurrido en la fiscalía sí en la fiscalía pero además si hubiese algo raro se estarían todos declarados claro es muy probable que es un tipo que tuvo un problema cardíaco y se murió en una persona se hacía mala sangre lo que hacen es para descartar algún tipo de duda que pueda haber en la escena pero nada más que eso Raquel ¿en qué está pensando ahora? usted dijo recién obviamente que está como desesperadamente buscando trabajo porque tiene que alimentar a sus hijos pero ¿qué quiere hacer? ¿por qué lado quiere ir? mira es algo que hablamos bastante porque la verdad que como vos decías la relación abogado a veces ella me consulta de cosas y qué hago en este tema y uno trata de asesorarla como una amiga y yo le dije mira Raquel vos sos una mujer para mí es una mujer que estuvo en el medio hace muchos años y después fue una ama de casa o sea que no tiene una experiencia para ir a un escritorio a ser secretaria en una computadora yo no la veo haciendo eso es santísimo lo que cuenta Elizabeth pero claro una mujer que es ama que lo vive en lo que estoy contando cientos de miles de mujeres en un divorcio o que quedan viudas ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? o que tienen que salir a trabajar para llegar a fin de mes porque el marido solo por ahí no puede y que el marido no le dejó nada aparte encima no le dejó nada ¿qué hace una mujer que es ama de casa? que muchas no lo logran que dedicó sus últimos 10 años a crear a los chicos y a cuidar de la casa casi 20 muy difícil sí pero ella yo creo que está recibiendo muchas mucho apoyo moral de mucha gente y yo creo que va a poder salir adelante la vamos a seguir apoyando todos los que estamos en esto vamos a seguir a full apoyándola porque y no hubo ni lo que corresponde no hubo ningún llamado este fin de semana de algún empresario de algún famoso para ofrecerle a Raquel trabajo mira hay llamados se están comunicando conmigo algunos también no pero concreto no no pero no no yo quiero decir esto dentro de un panorama que parece oscuro que lo es complicado por los chicos que dentro de todo todas las partes el sábado se comportaron como debían en el sepelio claro hemos visto situaciones en las cuales las partes no sé no ni la ex mujer ni su actual ni la actual pareja de Leo ni la familia de Leo todo el mundo privilegió vos Bonnie Calci todo el mundo privilegió lo que había que privilegiar que era la despedida final a Leo me parece que respeto me parece que de todos sin darse cuenta o dándose cuenta fue una manera de respetar la ley me parece que eso hay que destacar porque si no insisto lo digo hasta de otras familias con situaciones pobres como los Zuller somos todos iguales algunos se los televisa y otros no quién puede tirar la primera piedra quién no discutió quién no le pasó qué padre no deja de pasar alimentos cientos de miles de padres no pasan alimentos qué mujer no se enoja y reclama cuando no le pasan alimentos qué mujer no reclama más de lo que muchos hombres pasan alimentos pasa de todo ¿viste esa cosa de qué horror lo que le pasó qué horror si le pasa a tu vecino si te pasó a vos si te pasó a tu tía a tu madre a tu hermana a tu prima esa cosa de moral de ponerme lejos como gracias gracias como siempre gracias profesor como siempre permíteme una mañana agitada bueno seguimos ahora por favor señora qué bueno esto estamos practicando practicando en vivo Lucía acá está ahí está estamos engamados rojo sabías que Costa nos dijo que teníamos que estar así está por ahí Costa también ya Costa ni me escucha sabías que le digo si no y no empezamos sabías que le aquí estamos en el pre cuestión de peso está con nosotros el señor Sergio Verón está Costa está como le va aplausos arriba arriba bueno a mí me reciben con aplausos bueno un artista entonces contra fijo silente donde está acá está acá está Lucía otro aplauso es así acosta no le aplauden es así acosta no le aplauden bien eh claro contra fijo silente de zona libre el único loción para chicos de 2 a 12 años con farmacapil el revolucionario compuesto a que toda física y no químicamente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación zona libre no tiene olor no arde no daña el pelo puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios y como no necesitas peine fino es rápido y tus chicos no sufren zona libre seguro y 100% efectivo con el rojo se van con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan y ahora también zona libre kit elimina repele y evita el recontagio de piojos y liendres en contra zona libre en todas las farmacias de Uruguay podemos traer a Lucía todos los días ¿qué opinas Vanessa? ¿estás de acuerdo? muy bien ¿vanela está de acuerdo? llegaron los corrupteli la nueva comedia de José María Muscari la familia más divertida y disparatada de Villa Carlos Paz de martes a domingos teatro bar mirá llegaron a la villa los corrupteli la nueva comedia de Muscari la familia más divertida y disparatada de martes a domingos localidades en venta en el teatro bar o a través de autoentrada precios muy populares los corrupteli la familia más loca de Villa Carlos Paz bueno acá estamos y ¿vieron? indignada estoy yo ¿por qué? no sé si le puedo pedir al señor camarógrafo que nos haga un plano juntas yo me lo aguanto un HD un primer plano la gente no lo aguanta nosotros no vos tranquila descubrí que mi cabeza es tres veces más grande que la de esta no puedo creer eso es un bebé si anuro no pero por qué el cerebro es más grande también perdón perdón pobre Lucía no sabemos lo digo bien con ternura con amor Lucía ¿qué edad tenés? ¿qué edad tenés? ¿repetit tu edad? 24 ¿tienes 24 años? toda la maldad de tener 24 años por la cantidad de años Evelyn solo 24 no estaba así ¿te ha visto? para nada puedo preguntarle a Sergio hay una novedad en esta cuestión de peso 2017 que es que bueno el conductor del programa que es Fabián va a ser también un participante participante número 13 quería preguntarte si va a haber algún tipo de concesión y cómo se va a conjugar esta cosa de la conducción que el conductor a la vez digamos sea parte del reality no concesión con referencia al tratamiento ninguna él lo único que no va a poder estar es todo el día en la clínica como van a estar los participantes que van a arrancar desde las 7 de la mañana con nosotros porque él va a estar acá con ustedes a menos que alguien lo quiera reemplazar algunos días si no cumple el objetivo ¿lo eliminan? qué buena pregunta qué buena pregunta qué pasa si no cumple el objetivo ¿qué pasa si no cumple el objetivo? ¿en Chordoman? eso no tendría claro usted va a tener títulos con los arreglos así que no me destacaría está acostumbrado a ganar a festejar títulos por arreglos así que no me destacaría no me no me extrañaría que haya un bueno si con los nuestros no va a haber ningún arreglo porque aparte ¿qué edad tenés? 31 ¿cuántas veces viste campeón de Racing en tu vida? nosotros vimos 20 entonces está estábamos con respeto independiente la verdad es independiente ay mi papá era independiente el rey de copas decía mi papá nos dicen la Unión Soviética porque éramos de los 80 grandes y rojos bueno pero acá hay un personaje que que no le interesa ni el equipo de fútbol que no le interesa absolutamente nada que es la balanza la balanza la balanza es quien rige la balanza quien queda y quien no en el programa la verdad el programa se puede hacer sin nosotros no sin la balanza claro la verdad de la milanesa dicho nunca mejor dicho bueno vamos con un avance el rescate al campeón el rescate a Maxi que lo vamos a ver hoy completo casi 400 kilos o más pasó los 400 kilos que habíamos hecho quiero aclarar algo después lo vamos a contar vos habías hecho otro para este programa el año pasado el de claro yo estaba viniendo habíamos venido con Facu la arrastaba Facu la arrastaba habíamos hecho otro exactamente otra vez dale ella ganó ya llegó al alta está bien pero este es el broche de oro 5000 pesos silencio por favor 110 600 a 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 hace dos años que no sale de ese colchor pesa más o menos 400 kilos Es imposible a él subirlo a una camilla convencional de una ambulancia Sí, movilizarlo con el mismo conchón Exactamente El tema es que si él se cae del suelo Sí, no lo levantamos Bueno, hoy te vamos a mostrar todo, todo el rescate completo Vamos a contar por qué se hizo Vamos a, seguramente, a surgir, pero ¿y cómo? Si es campeón y está acá Bueno, en la historia también de la obesidad ¿Cuánto hay que comer para mantener un peso así? Y mirá, él más o menos tiene que comer alrededor de 15.000 calorías por día Para mantener un peso de 400 kilos Pero esta es la realidad Lo bueno que, una de las cosas que siempre se destacó de cuestión de peso Que te mostró la realidad del problema de la enfermedad Uno de los componentes de la enfermedad es la recaída y el reengorde Hay cifras y las estadísticas siempre son antipáticas Y esto no es para desalentar a la gente Sino todo lo contrario Sino para generar una mayor motivación, un mayor interés Solamente 2 de cada 10 personas que bajan de peso logran mantenerse Hay 8 que van a volver Nosotros somos 2, 4, 6, 8, 10 acá Nosotros 10 somos hiper obesos y hacemos un tratamiento para bajar de peso Llegamos a nuestro peso posible o saludable Yo ya sé que solamente 2 de ustedes se van a mantener Nosotros 8 vamos a volver a ganar el peso y tal vez un poco más Y un dato más y ya nos vamos Dato igual Desde que cuestión de peso se fue del aire hasta hoy a las 5 de la tarde Le vamos a contar a las 5 de la tarde Cuánta más gente tiene sobrepeso en Argentina Exactamente Y les aseguro que la cifra supera el millón largamente ¿Se entiende? Desde el 2014 hasta 2017 Hay mucho más de un millón de nuevos gordos, obesos, sobrepesos Todos los nombres que les quieras poner Por eso cuestión de peso vuelve además Hoy a las 5 de la tarde Acá por el 13 Prendete a cuestión de peso, prendete al 13 Muy bien, gracias, igual que chiquita Chau, hasta las 5 Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Chau, hasta las 5 de la tarde Chau, hasta las 15 de la tarde Gracias por ver el video.